Una vez que empiezo a grabar, adelante, Guillermo. Vale, muchas gracias, Javier. Bueno, para mí es un honor y estoy muy agradecido por haberme dado la oportunidad de participar en esta cuarta escuela de colonial. Como decía antes también el profesor José Antonio Alcantú, una escuela que tiene una trayectoria ya en nuestra facultad, en nuestra universidad, en gran parte no solo a la dirección de José Antonio Pérez Tapia y de Elena Gallegos Cuiña en esta cuarta escuela, sino también agradecido y creo que conviene hacerlo públicamente a todo el esfuerzo de coordinación, de convocarnos a este debate que ha llevado a cabo Javier García Fernández. Efectivamente, mi intención dentro de esta especie de sesión doble que planteamos con la profesora Nadia Alchul, con esta pregunta que nos convocaba sobre si son las narrativas poscoloniales útiles para explicar al Andaluz y cuál es el futuro de estas perspectivas en el estudio del medievalismo ibérico, Yo la contribución que vengo a hacer es fundamentalmente parte de la arqueología. Yo trabajo en el Departamento de Historia Medieval, pero soy arqueólogo, soy arqueólogo de formación, de investigación, de mi campo fundamentalmente de estudio. Y entiendo que la arqueología es una disciplina que tiene una doble vertiente, una parte básica de análisis, en el que cada vez nos estamos dotando de métodos más sofisticados, más complejos, análisis de ADN, análisis de isotopo, estudiamos huesos de animales, estudiamos cerámica, ya no solamente estudiar los objetos bonitos que salen de las excavaciones como antiguamente, sino que tiene una parte, una vertiente como muy científica, muy normativa, muy del dato por el dato. Pero es también una disciplina aplicada en la que intentamos, a partir de ese registro arqueológico, generar patrimonio, generar memoria, participar con la recuperación de esa materialidad del pasado, de un pasado que no existe, porque lo único que existe es el presente y el servicio o la utilidad o las reflexiones que ese pasado nos ofrece a las sociedades contemporáneas. Entonces, de alguna forma, esa aplicación, esa disciplina aplicada, que también es la arqueología, tiene que revertir o creo que debe revertir sobre todo en reflexionar sobre las sociedades contemporáneas, las sociedades que vivimos actualmente. Y en este sentido, sobre todo en esta parte, creo que es donde más debe incidir, desde mi punto de vista, toda esta narrativa poscoloniales, toda esta aplicabilidad que tiene, como decía Javier en su presentación, la aplicación de narrativas poscoloniales y de teorías decoloniales a un contexto histórico, a un periodo geográfico y cronológico, que es anterior al propio despegue de la modernidad o al propio despegue de la colonialidad. En este sentido, hay muchos autores que son muy críticos por la posibilidad de aplicar este tipo de estudios a un periodo anterior, a 1492, un poco esta mesa y reflexiones que venimos haciendo en el último año, también trabajos como el que luego, supongo, me presentará la profesora Nadia Altsud, o el propio Javier García Fernández, vienen realizando sobre la necesidad y la oportunidad que nos ofrece Al Andaluz de integrar estas narrativas poscoloniales necesarias para esta nueva interpretación más crítica de la historia. En este sentido, la presentación que yo quiero hacer, que más o menos la tengo pensada en unos 25 o 30 minutos, pretendo abordar estos seis puntos. Me voy a tomar la libertad, por ser el primero en hablar, de plantear por qué el medievalismo necesita ser descolonizado y qué papel juega Al Andaluz, sobre todo, como digo, es de esa óptica más arqueológica que es la que yo puedo ofrecer, en la que yo trabajo sobre la integración de Al Andaluz dentro de esas corrientes de arqueología islámica que están fuertemente orientalizadas, en la misma línea de lo que planteaba el profesor González Alcantú en la intervención anterior. Y posteriormente voy a poner a modo de ejemplo, porque evidentemente no da tiempo para ofrecer una reflexión cerrada, ni mucho menos sobre estos temas, pero voy a poner algunos ejemplos de cómo distintos casos de estudio que emanan de la arqueología resultan muy útiles a la hora de ofrecer o a la hora de abordar este tipo de narrativas críticas poscoloniales que contribuyen a repensar las propias formas en las que estamos planteando la historia de la península ibérica, concretamente sobre este periodo. Decía Javier, le tomo también las palabras, que estamos inmersos en un medievalismo que es fuertemente eurocéntrico, añadiría que no es solamente fuertemente eurocéntrico, sino que es muy feudal, excesivamente feudal, muy cristiano, muy derivado de la imagen romántica que el siglo XIX generó sobre este periodo, muy heteronormativo, blanco y sobre todo muy protonacionalista. Es un tipo de estudio que en gran medida, no todo evidentemente, y en los últimos años está cambiando fuertemente esta tendencia, pero es un campo de estudio en el que, sea a partir del estudio de la genealogía, de la nobleza, sea el estudio a partir de los asentamientos, sea a partir del estudio de lo que se considera patrimonio nacional, fundamentalmente los castillos, al final lo que se tendía en gran medida era a circunscribir el campo de estudio al mismo marco geográfico de los límites políticos que tenían las naciones a partir del siglo XIX, buscando incluso sus raíces, sus orígenes, es lo que ocurre en esa época que llamamos Edad Media. En este sentido, la arqueología ha contribuido enormemente a estas visiones del medialismo eurocentrado, feudalizante, cristiano, romántico, heteronormativo, blanco y protonacionalista, en gran medida porque el tipo de cultura material, el tipo de yacimientos que frecuentemente se han investigado, que hemos excavado, el tipo de exposiciones que hemos hecho en los museos, han estado muy vertebradas por estas ideas, que no dejan de ser ideas emanadas de la colonialidad y de la modernidad que tienen evidentemente su entronque con el hecho de que la arqueología como disciplina se configura, al igual que otras muchas de las ciencias sociales, en el siglo XIX en ese contexto. Cuando uno examina al detalle cualquier mapa de lo que entendemos como Edad Media, que fundamentalmente es una asignación cronológica, temporal y espacial que refiere a la Europa Occidental o a la parte de la Europa cristiana, el feudal, como decía antes, nos encontramos con serios problemas a la hora incluso de circunscribir estos territorios como una especie de explicación histórica del porqué de las naciones. En el caso de España el debate ha sido planteado enormemente, aquello, Américo Castro, Sánchez Albonoso, nombres que han salido también en la charla anterior, que recogía también Javier en su presentación, pero no es el único caso. El hecho distintivo que consideramos particularmente significativo de la península ibérica con la presencia de Al-Andalus, de una suerte de país distinto dentro del sur de Europa, fundamentalmente por el hecho religioso, por ser islámico, pero no solo, también por sus cuestiones económicas, por sus cuestiones culturales, su organización política, etcétera, lo creemos distinto, pero cuando miramos cualquier mapa de Europa, como digo, nos encontramos con que hay una playa de territorios, dominios territoriales, formas de cultura, religiones, culturas paganas, pueblos seminómadas como fueron los házares o el caganato de los búlgaros en el Volga, o determinados territorios, como digo, que no encajan muy bien y que han sido forzados en muchas ocasiones para intentar explicar esa Edad Media como un periodo formativo de la Europa tal y como la entendemos a partir del siglo XIX o sobre todo durante el siglo XX. Este supuesto periodo formativo, como digo, en gran parte se debe también al hecho de que esa imagen de la Edad Media que nos transmiten películas, cines, cómics, videojuegos, etcétera, etcétera, y que es el dominio habitual de la cultura popular, de lo que se entiende por la Edad Media, emana, como en gran medida ocurre en casi todas las ciencias sociales, de cuatro o cinco países de esta Europa occidental, fundamentalmente de Inglaterra, de Francia, de Alemania, del norte de Italia y en menor medida de algunos estudios que se han hecho o que tradicionalmente se han conocido de la península ibérica, sobre todo atendiendo a la forma en la que los reinos feudales cristianos fueron expandiendo sus dominios territoriales a costa de todo lo que tenían alrededor, hasta confluir en ese año de 1492 con el supuesto origen de la nación española, como digo. Las cronologías ni siquiera encajan bien. El propio hecho muchas veces lo hemos discutido con compañeros, con colegas, incluso a mí me censuran en ocasiones porque caigo en este desliz. Cuando hablo de Al-Ándalus hablo también de Edad Media, ¿no? Cuando hablo de la arqueología de Al-Ándalus hablo de la arqueología de la Edad Media o de los estudios medievales aplicados al Ándalus y en realidad el propio concepto de Edad Media como tiempo cronológico con sus divisiones internas, pues periodo de las migraciones, periodo del feudalismo formativo, periodo del feudalismo clásico, la baja Edad Media, es decir, estas cronologías ni siquiera resultan útiles a la hora de intentar explicar cualquier contexto territorial o geográfico en los márgenes o en la periferia de esta Europa occidental, ¿no? Ahí os pongo un ejemplo tomado, un ejemplo cualquiera de las diferentes cronologías que según el territorio al que nos referamos debemos explicar. Como decía, Al-Ándalus creo que contiene, por sus temáticas de estudio, por el tipo de sociedad no feudal que fue, por las formas de Estado que manifestó, por el tipo de religión que fue mayoritaria pero no única en este territorio, incluso por el propio hecho de que la designación de Al-Ándalus se hace a un territorio que siempre estuvo en retroceso, porque desde el momento en el que aparece el nombre Al-Ándalus, que en el momento de su máximo apogeo, las tierras fueron retrocediendo y retrocediendo y retrocediendo a costa de esa expansión de las sociedades feudales, como digo, Al-Ándalus contiene una serie de ingredientes que son fundamentales e indispensables a la hora de plantear todas estas narrativas poscoloniales o todos estos discursos decoloniales acerca de la propia historia en un sentido global. De hecho, gusta mucho en ocasiones jugar con esa idea de proyectar el sur en la parte alta de los mapas, como una forma de descentrar o de desnortar la propia visión de la historia, traigo en este sentido esa geografía de Al-Idrissi, que en realidad fue elaborada en Sicilia bajo el gobierno del rey Roger II, un rey normando, que por eso se conoce también como tabula rogeriana, en la que ya se planteaba una orientación de la forma de representar esta cartografía algo diferente. Como decía, Al-Ándalus tiene su propia cronología y Al-Ándalus un espacio y un tiempo histórico que no casa muy bien y que permite romper, como digo, estos discursos hegemónicos sobre una Europa feudal y cristiana, con distintos periodos formativos, periodos de evolución, del feudalismo, etcétera, etcétera. Como digo, Al-Ándalus tiene su propia cronología interna, que además la conecta o conecta a la península ibérica más con las dinámicas históricas que ocurren en el resto del Mediterráneo, incluso en el norte de África, fundamentalmente en el norte de África, que con lo que ocurre únicamente en la Europa del Norte o en la Europa Occidental, creando una especie de ecosistema de estudios propios, una especie de marco de análisis que tiene más que ver con la Europa del Sur, el norte de África, el Mediterráneo Occidental, que no únicamente con esa edad media tradicional, esos espacios de edad media tradicional, como decía antes, del norte de Italia, de Francia, de Inglaterra o de Alemania. Hay un periodo, a partir del 711, momento en el que se considera la apertura de Al-Ándalus con la llegada de tropas árabes y beréberes a la península ibérica, hay un periodo en el que este Al-Ándalus depende de un imperio o meya, con sede en Damasco, lo que convierte a la península ibérica en una suerte de frontera, un espacio fronterizo que lo será durante todos estos ocho siglos. A partir del 756, gana una cierta independencia política, pero no religiosa, lo que se conoce como el Emirato, en el periodo del Emirato de Al-Ándalus, hasta que en el año 929 consigue la independencia política y religiosa con la inauguración del califato. En el periodo con capitalidad en Córdoba, que se considera como el de máxima centralidad, máxima gobernabilidad de ese territorio peninsular que conocemos como Al-Ándalus, en el que se pudieron mantener las fronteras, en el que se mantuvieron las estructuras del Estado fuertes y en el que anteriores estructuras sociales de tipo clánico, de tipo tribales, empezaron a descomponerse. A partir del año 1031, con todo lo que supone la crisis institucional del gobierno omeya y la división de ese territorio Al-Ándalus en diferentes pequeños territorios, eso que conocemos como los reinos de Taifa, asistimos por el contrario a un periodo en el que desde un punto de vista arqueológico entramos en el momento en el que mayor homogeneidad de la cultura material tenemos, mayor similitud en la arquitectura, en la cerámica, en los tipos de monedas, en los tipos de armamento, en todo lo que estudiamos la arqueología, en la forma de gestión de los ecosistemas, de la agricultura, de la ganadería. Digamos que es un momento en el que a pesar de que el gobierno esté dividido en diferentes hasta 39 reinos de Taifa en el siglo XI, digamos que es un momento que a nivel cultural, a nivel político, a nivel de gestión del territorio, mayor auge tiene esta sociedad que conocemos como Al-Ándalus. A partir de entonces, Al-Ándalus se va a integrar dentro de dinámicas imperiales que emanan del norte de África. Primero los almorávides y luego los almohades, lo tienen en el mapa de abajo a la izquierda, con ese verde más claro que representa a los almohades y el verde más oscuro que representa a los almohades. Entonces, como digo, de nuevo la península ibérica y de nuevo este territorio descentraliza, digamos, la visión que tenemos de la península ibérica como únicamente conectada hacia la Europa occidental, hacia la Europa federal o como un territorio que depende de las eventuales expansiones que tienen los reinos cristianos, los reinos feudales, sino que lo vincula a dinámicas imperiales que vienen del norte de África. Y finalmente, esos tres siglos, aproximadamente dos siglos y medio, tres siglos, de las últimas tierras de Al-Ándalus, que fue el reino nazarí de Granada, con capital en nuestra ciudad, en la ciudad de Granada, que constituyen las últimas tierras de Al-Ándalus, como digo, representa políticamente el último momento de pertenencia de este territorio a esa sociedad o a esa civilización que podemos considerar, a la que podemos asignar, como a Al-Ándalus, pero que además servirá este momento sí para plantear una serie de iniciativas de formas de conquista, formas de pacto, formas de arrasamiento de ciudades, formas de encuadramiento de la población conquistada, de segregación de esa población, que, digamos, fue todo un laboratorio de experiencias que permitirán luego explicar gran parte de lo que ocurre en América a partir de 1492 con la expansión de la corona castellana, la conquista y la colonización del continente de América. Como digo, a la vista de todo esto, cabría pensar que el tipo de arqueología que se practica en Al-Ándalus, el tipo de arqueología que practicamos, podría tener cabida dentro de una corriente que se conoce como arqueología islámica, que se practica fundamentalmente en Francia e Inglaterra. Pero como muy bien se señalaba también en la ponencia anterior del profesor González Al-Ándalus con el tema del orientalismo, en realidad esta forma de arqueología islámica, que tiene su campo de estudio fundamentalmente en lo que ocurre en Siria, en Palestina, en Irán, en África, en Egipto, digamos que son los territorios en los que esta arqueología islámica y los distintos especialistas franceses e ingleses la han popularizado y la han desarrollado, en la península ibérica nos sentimos con una cierta incomodidad a la hora de aplicar estas categorías, estos nombres, este título de la disciplina, porque entendemos que Al-Ándalus no fue solamente una sociedad islámica en Occidente, sino que en ella, como una sociedad híbrida, una sociedad de frontera, una sociedad que se relaciona también con los reinos cristianos, con los reinos feudales, no encontramos acomodo a esa llamada arqueología islámica en gran medida porque lo que se entiende por arqueología islámica muchas veces tiene más que ver con la emanación del concepto religioso y cómo esa hegemonía ideológica del islám influye en el día a día de las sociedades, de las familias, de los campesinos o de las arquitecturas del poder que se construyen en cada uno de estos territorios y, como digo, tiene mucho que ver también con esas prácticas coloniales de franceses e ingleses a partir del siglo XIX, con esas formas de mirar al otro, con esas formas de justificar los dominios imperiales y coloniales en estos territorios y es algo, es un debate que no termina de encontrar, como digo, no termina de encontrar un correcto ajuste con el tipo de prácticas, los campos de estudio, los temas de análisis que realizamos, quienes nos dedicamos a este tema de la arqueología. Y eso se plasma sobre todo en el tipo de diseño, de exposiciones y de museos que tenemos en nuestro estado. En algún momento, en otras charlas anteriores, en otras publicaciones anteriores he hablado del paradigma del Museo Arqueológico Nacional, un museo que se reabrió en 2015 después de una profunda renovación en la que se invirtió una gran cantidad de dinero, se reformaron todas las salas y en el que encuentro insatisfactorio la forma en la que se representa al Andaluz en este Museo Arqueológico Nacional. Primero porque, evidentemente, todo lo que pretende justificar ese museo tiene que ver con la construcción de esa identidad española, de la identidad de la nación española, de la cual al Andaluz parece sobrar, parece ser como un apéndice cultural, exótico, orientalizante en muchos casos. Y eso lo que hace es que el tipo de objetos que se representan, el tipo de informaciones que ofrecen los paneles explicativos de este museo tienen que ver fundamentalmente con las artes ornamentales, con la decoración arquitectónica, con las cerámicas vidriadas. Incluso a la hora de explicar el tipo específico de agricultura y rigada con estos sistemas de acequias acuden a cómo los soberanos andalusíes les gustaba tener jardines y les gustaba tener norias y bellos parajes en los que espartirse y no terminan de analizar desde dentro la sociedad al Andaluz porque la están mirando, creo, siempre con esa óptica un tanto orientalizante, un tanto distante, como entendiendo que al Andaluz es el otro a costa del cual se construyó la propia nación española. Eso es lo que hace, por ejemplo, que la propia localización de la sala dedicada al Andaluz, que está en la primera planta, se separa totalmente de la sala dedicada al mundo medieval, que es tal y como se llama en este museo, una sala del mundo medieval que, como pueden ver en algunas fotografías que presento en la diapositiva, más parece un museo de arte sacro en el que todo gira en torno a la cristiandad, en torno a la expansión de la ideología cristiana, del feudalismo a costa de lo que hubiese antes, que en este caso no queda bien representado porque ni siquiera se presentan en salas coetáneas como sociedades en contacto, sociedades que se enriquecieron, que hubo transferencias tecnológicas de una a otra, sino que el choque ideológico en base a la diferencia religiosa se exalta todavía más a partir de este tipo de exposiciones. Por eso creo necesario también dedicar unos minutos a presentaros el porqué de todos estos debates y el porqué todos estos debates no encajan bien con el tipo de arqueología que realizamos. En gran medida tiene que ver con los modelos explicativos, esto es un poco más complejo y me requeriría mucho tiempo entrar en detalle, pero tiene que ver con los modelos explicativos a partir del cual se teoriza cómo fue la organización social de Andaluz. Hay investigadores, no pongo nombres porque de alguna forma también en esta lámina caricaturizo un poco o simplifico un poco pensamientos que son mucho más complejos, pero de alguna forma hay un bloque de investigadores que consideran que esto de la ocupación islámica es un fenómeno epidérmico, es decir, no hay cambios sustanciales de población, es la misma población que estaba aquí, la que se suma a una cultura hegemónica que había en el Mediterráneo, que era el Islam, y que posteriormente también ideológicamente esta población acabó siendo conquistada o reconquistada por esa expansión del cristianismo. Hay otros autores que consideran que Al-Ándaluz se define por la base tribal, los extensos linajes, las organizaciones naticias que tienen estas tribus, sobre todo tribus veréveres que vinieron del norte de África, lo que explica que no hubiese feudalismo en estas sociedades. Hay otros autores que consideran que Al-Ándaluz es una sociedad en la que el mercado, la existencia de un fuerte mercado, a diferencia de lo que ocurría en la Europa de esta época, explica el porqué del desarrollo económico, del desarrollo cultural, de las transferencias tecnológicas. Hay otros autores que prefieren hablar de una hegemonía de lo privado, entre familias, entre colectivos sociales, que define incluso el tipo de urbanismo que tienen, con esas casas volcadas hacia el interior, sin gran desarrollo decorativo hacia afuera. La propia Alhambra, por ejemplo, decía Torres Balbás, que más parecen las tapias de un cortijo que los muros de un palacio, por la escasez de decoración hacia el exterior que tenía este templo. Y finalmente hay otro colectivo, otro grupo de investigadores, que consideran que en realidad hay que explicar a Al-Ándaluz desde la conquista y la animización como resultado de la expansión de un imperio árabe. Entonces, que la articulación y la integración de la península ibérica dentro de las dinámicas imperiales de este imperio, como digo, Omeya, es lo que explica el tipo de organización social que resultó en Al-Ándaluz con posterioridad. Lo cierto es que cuando la arqueología forma o entra a jugar dentro de este tipo de discursos, cuando toma la palabra a la hora de intentar explicar todo este tipo de transformaciones que supuso la creación de Al-Ándaluz, y hablo de la creación de Al-Ándaluz sobre todo porque me parece que es el campo más novedoso que permite explorar todas estas narrativas postcoloniales, porque en muchas ocasiones los pocos autores que han trabajado el tema de Al-Ándaluz desde corrientes postcoloniales o decoloniales, generalmente miran siempre al final del periodo, al proceso de conquista, de cambio, qué ocurre con los mudéjares, qué ocurre con los moriscos, y yo encuentro de alguna forma que el primer periodo, el periodo formativo, el periodo de construcción de Al-Ándaluz casi resulta más interesante para la aplicación de todas estas teorías, de todas estas corrientes de pensamiento. Como digo, cuando la arqueología entra a formas partes, pongo tres ejemplos, el caso de la mezquita de Córdoba, supuestamente levantada sobre una anterior basílica, la basílica de San Vicente Mártir, la mezquita empezó a construirse por Azderramón I a mediados del siglo VIII, a mediados y finales del siglo VIII. Digamos que esto sería un templo religioso que se construye sobre, encima de un antiguo templo cristiano. El caso del mausoleo Iglesia de Las Vegas de Puebla Nueva, en Toledo, es un antiguo mausoleo de origen romano que tenía ya reformas en época visigoda para convertirlo en un espacio de culto cristiano, y al que se le adhirió en el siglo IX un mirab, como una forma de convertirlo en un espacio también de mezquita. O el caso de los primeros dinares acuñados en Al-Ándalus con inscripción bilingüe en árabe y en latín, que datan del año 716, es la primera vez que aparece el nombre Al-Ándalus por escrito. Como digo, estos tres ejemplos, que son tres casos de estudio clásicos en los debates sobre arqueología, nos permitirían discutir incluso si son tres formas distintas de contacto cultural, en un caso hablaríamos de suplantación, en otro caso hablaríamos de adaptación, en el caso de la moneda casi no, estas monedas bilingües en latín y en árabe nos permitirían hablar de formas de aculturación, pero la realidad es que cuando andamos mirando en todos estos detalles arqueológicos, nos ofrece todavía una imagen más compleja. El caso de la Basílica del Tolmo de Minatera, que es un templo, una basílica construida en época visigoda, y que en la fase miral, en el siglo IX, parte de la iglesia fue utilizada como un contexto doméstico, simplemente con un patio, con una zona de almacén, con una zona de cocina, en el que parece que le importaba poco que eso fuese anteriormente un templo religioso cristiano. Otro ejemplo muy usado en los últimos años es la necrópolis islámica del siglo VIII, que apareció en Pamplona, en la Plaza del Castillo, en el norte de la península, en el que aparecieron casi 200 enterramientos con ritual islámico, con una serie de objetos como anillos cúficos, o esos dientes tallados que son típicos de las poblaciones pereves, enterramientos que además tenían marcas de guerra que no habían provocado la muerte, es decir, son lesiones de haber participado en batallas y en guerras, pero que no provocaron la muerte, que esta población siguió viajando, siguió desplazándose, digo siguió viajando y siguió desplazándose porque los análisis de ADN y los isótopos de estronce y oxígeno nos remiten a que esto son poblaciones norteaflicanas, son tribus bereveres, extensas porque vienen familias completas, con hombres, con mujeres, con niños, con adultos de distintas edades y que en una fecha muy temprana, en el siglo VIII, en torno al 770 aproximadamente, se establecieron en Pamplona, fundaron algún tipo de asentamiento que no conocemos y empezaron a enterrarse con ese ritmo. Digamos que este ejemplo es un ejemplo paradigmático de una migración que llega a la península ibérica, que se instala ya con un ritual islámico bien asentado, con unas formas culturales como esos anillos, esos dientes, y además una población que viene de participar en batallas como demuestran todas esas heridas. Y sin embargo, por el contrario, también tenemos ejemplos, pongo el caso del yacimiento del encadenado del Soto en Madrid, que es una aldea visigoda que se funda en el siglo VI, que perdura hasta el siglo IX, y en el que tenemos una serie de tumbas cristianas en primera fase y, posteriormente, 28 enterramientos con el ritual islámico. En este caso, además, los análisis de ADN que conocemos nos remiten a que son el mismo grupo familiar. Es decir, en este caso es un grupo familiar de origen visigodo o hispanovisigodo, que está perdido en el centro de la península ibérica, que no tiene alrededor ningún asentamiento islámico de importancia, desde que pudiese emanar ninguna forma de presión cultural o de aculturación para que se transformasen al islam, y que, sin embargo, adopta un patrón de enterramiento y unas formas culturales, también cerámicas, no voy a entrar en ello, pero también cerámicas típicamente andalusías. Con lo cual, este caso contrasta con el que hemos visto antes de Pamplona, que nos hablaba de procesos migratorios. En este caso, parece más bien procesos de aculturación o de cambio cultural debido a un tipo de religión, un tipo de forma cerámica, que estaban siendo hegemónicas ya al llegar el siglo IX. También el propio árabe, la propia arabización, el cambio ideológico y el cambio de escritura puede rastrearse arqueológicamente. Resulta interesante el hecho de que las epigrafías oficiales, escritas en piedra con inscripciones en árabe, aparecen más tardíamente que los grafitis espontáneos. Las epigrafías oficiales parece que se pueden fechar o se imponen al menos a partir del siglo X, mientras que hay grafitis. Es decir, la gente está aprendiendo árabe y escribiendo árabe con faltas de ortografía, con errores en el uso del alifato, con anterioridad a que el poder intente imponer, digamos, el árabe como lengua oficial. O el hecho también de que distintas rebeliones en Al-Ándalus, como la de Umar y Ben-Jafzún, que se produce entre el Emirato y el Califato, a finales del siglo IX y principios del siglo X, a pesar de que son poblaciones que nacieron ya como musulmanes, en los actos de rebelión que hacen contra Córdoba, cambian de religión y fundan asentamientos con iglesias construidas en piedra y se entierran como cristianos. Es decir, cambian de religión, vuelven a la religión de sus ancestros, que eran los anteriores visigodos, los anteriores cristianos, como una forma de rebeldía y de contraponerse a los intentos de control fiscal y de control hegemónico que emanaba por parte de los meyas de Córdoba. Pero el caso de los cristianos es muy interesante, con esto voy entrando ya en la última parte de mi intervención. Digo que esta parte de los cristianos resulta muy interesante porque conocemos también ciudades grandes, capitales de provincias, como el caso de Medina Elvira, que fue la capital de la provincia de la actual Granada, de la Cora de Elvira, es una ciudad que está a nueve kilómetros de Granada, en el que conviven zonas de enterramiento cristiano con zonas de enterramiento islámico. Incluso tenemos alguna lápida de Cipriano que nos menciona, a este Cipriano, como digo, que fue un obispo que murió en el siglo XI, es decir, hasta el siglo XI esta ciudad estuvo dotada de población cristiana. Conocemos algunos conflictos que hubo, pero en general parece que hubo una suerte de convivencia, digamos, si es que esta palabra puede utilizarse. También tenemos existencia de cristianos en la frontera de Al-Ándalo, aquí tiene un ejemplo de Guadalajara, cerca de Atienza, en el norte de la provincia de Guadalajara, justo en el límite de la frontera, que es un asentamiento cristiano, un monasterio excavado en roca, con sus cruces, con sus tumbas, con una iglesia, como digo, excavada dentro de una cueva, con su triple ácide, que se quedó en el lado cristiano. Es decir, en el momento en el que la frontera ya estaba muy cerca de este territorio, estos cristianos seguían perteneciendo al Andaluz y seguían viviendo como andalusíes. De hecho, las cerámicas que encontramos, si no fuese por las cruces o por las tumbas, no podríamos distinguir que esto es un asentamiento distinto al resto de asentamientos andalusíes que encontramos en el resto de las penínsulas. Lo mismo ocurre con el caso de Tózar, que está en la provincia de Granada, al norte de la provincia de Granada, que es un asentamiento rural, una pequeña alquería, que es como una aldea de Al-Andal, un pequeño pueblo, digamos, en el que tiene sus casas y en el que, si no fuese porque los enterramientos son enterramientos cristianos, diríamos que estamos ante una alquería totalmente islámica porque el resto de sus manifestaciones culturales, de sus cerámicas, de sus metales, son tan andalusíes como cualquier otro. O el caso de Córdoba, un caso recientemente publicado, hace un par de semanas, en el que en la Córdoba almohade, en un supuesto momento en el que, según las fuentes escritas, tanto las cristianas como las árabes, hay un gran rigor religioso y en el que no debería teóricamente haber cristianos y menos en los alrededores de una ciudad como Córdoba, la arqueología ha demostrado, el compañero Marcos García García y otros investigadores, han demostrado cómo la existencia de un gran consumo de cerdo, como pueden ver aquí, más del 50% del cerdo, además solamente las partes que mejor carne tiene, los cuartos traseros, las patas traseras, los jamones y los cuartos delanteros, así como la aparición de algunos objetos novedosos, digamos, como esa balba que nos remite a la peregrinación a Santiago, la concha de peregrinos de Santiago, nos permite hablar de la existencia de cristianos en Al-Andalus, muy avanzado el tiempo en el siglo XI. Por lo tanto, lo que vengo a plantear es que la islamización o este proceso de creación de Al-Andalus no fue solamente un cambio religioso, no hay que entenderlo solamente desde la religión, la creación de Al-Andalus y de la identidad de Al-Andalus sí fue mucho más compleja, no fue solamente un proceso de colonización, hubo procesos de aculturación, hubo arabizaciones, hubo islamizaciones por cosas, pero también hubo poblaciones que persistieron en su ejercicio de la religión cristiana o que incluso utilizaron la religión cristiana como un arma arrojadiza contra la hegemonía que se estaba imponiendo. Todo este proceso además coincide con otra serie de fenómenos que no tengo tiempo de explicar, pero con la imposición de arquitecturas particulares, de cerámicas muy específicas, de formas de agricultura que nos hablan también de cómo gestionan los ecosistemas de estas poblaciones. Evidentemente hubo una élite que se benefició de todos estos procesos, pero creo que la creación de Al-Andalus más que una islamización comportó una serie de cambios sociales, económicos, que nos remiten más a esas ideas de transculturación, de hibridación, de casi, si pudiésemos inventarnos una palabra, de andalusización como un proceso de convergencia, hibridación de sociedades y de creación de una sociedad. Lo último que quería hablaros, pero me parece que me estoy pasando de tiempo, era el tema de las resistencias que hay al final del periodo de Al-Andalus. El caso de Valencia, por ejemplo, es muy interesante porque la forma en la que se crearon islas de población mudéja en el momento en el que se conquista el reino de Valencia en el siglo XIII, recuerda y remite, como recientemente ha planteado Vicente Baidal, a la forma en la que se está produciendo el dominio de Israel sobre Palestina, esta forma de enjaular a la población en territorios cada vez más pequeños. Es mucho más complejo el tema del reino de Valencia porque estos mudéjares fueron incluso rechazados por los nazaríes porque se los consideraba colaboracionistas con el reino de Aragón en sus intentos de control y de expansión del territorio nazarí. Manifestaciones como las que hay en el barrio de Dalbaicín, esos grafitis con inscripciones en árabe o con representaciones de mujeres moriscas, grafitis que son del siglo XVI, es decir, nos remiten al contexto morisco en el que la población está siendo sometida y obligada a convertirse al cristianismo y digamos que de puertas para adentro siguen practicando formas culturales el uso de la lengua árabe y formas de vestimenta tradicionales u otro caso recientemente publicado además dentro de nuestro mismo campo universitario justo debajo de nuestra facultad nuestra facultad esta filosofía de letras justo debajo encontramos un pozo que nos remite también a un horizonte morisco con ausencia de cerdo con patrones de carnicería en torno a 1520 que nos hablan de que en el momento en el que se está construyendo un monasterio cartujo justo enfrente sigue viviendo una población morisca que no oculta sus formas de consumo o sus formas tradicionales por lo tanto con esto a cabo esta es la última lámina por responder un poco a la pregunta que se nos planteaba en la organización de esta mesa acerca de si son las narrativas poscoloniales útiles para explicar al Andaluz creo como digo en esta diapositiva que no es que sean útiles que son imprescindibles el estudio al Andaluz particularmente de la arqueología como he intentado ubicar o orientar con esta serie de ejemplos resulta fundamental por una teoría crítica de colonial de la historia global porque permite descentrar Europa y Occidente como objeto de estudio posibilita plantear nuevas cronologías a este periodo posibilita analizar críticamente incluso las raíces culturales e históricas de los nacionalismos que debe España al Andaluz o como se integra la difícil integración de al Andaluz dentro de ese debate sobre el ser de España el papel de las fronteras y la formación de identidad híbrida cuestiona el rol de las minorías como decía antes y su forma de resistencia o de mimetismo el hecho de que estos cristianos aunque se entierren como cristianos el resto de sus formas de vida son totalmente andalusíes relativiza el papel de las religiones potenciando el de la ideología hegemónica y cuestiona algunas de las visiones esencialistas orientalistas plurificando o diversificando esta historia medieval que como decía al principio está excesivamente encorsetada en unos planteamientos netamente coloniales feudales cristianos blancos heteronormativos y casi protonacionalistas y con esto disculpándome porque me parece que me he comido unos minutillos de más de lo que tenía pensado acabo aquí y os doy la palabra Javier Nadia todo Bueno pues muchas gracias muchas gracias Guillermo por tu exposición y por tu planteamiento le vamos a pasar la palabra ahora a Nadia Alchuk como decía ella es profesora actualmente en la universidad de Gladgown y bueno ella publicó un trabajo hace unos años que para nosotros de alguna forma era adelantaba muchos de los debates que se están produciendo actualmente en la universidad española sobre bueno una necesaria lectura postcolonial de esa historia medieval o sea de esos estudios sobre literatura medieval en el contexto de los estudios ibéricos sobre la historia de la península ibérica entonces yo le doy la palabra a la profesora Nadia sí muchas gracias por la invitación y por digamos todo el trabajo que implicó también ahora van a ver estoy tratando de poner mi mi powerpoint pero no no estoy muy acostumbrada a esta tienes que darle a presentar ahora ¿sabes no? abajo a la derecha sí pero me está dejando presentar solamente la pantalla entera o no sé lo que va a mostrar ahora yo estoy tratando de mostrar un un powerpoint ¿es lo que están viendo? sí ahora no ahora no ¿ahora sí? ahora sí muy bien entonces como decía Javier esto es una presentación de un trabajo que publiqué en el 2009 en el que justamente hablaba de la posibilidad de utilizar enfoques poscoloniales en el ibero medievalismo en los estudios medievales ibéricos y específicamente considerando al andaluz y lo que voy a hacer es contarles un poco más sobre este trabajo que ahora está justamente siendo traducido y por publicarse en castellano así que es como de cierta manera vuelve a estar digamos presente y lo primero que quería contar sobre este trabajo es que en realidad son dos trabajos son dos ensayos dos artículos el primero es del 2008 y es postcolonialism and the study of the middle ages o sea fue un primer artículo que presentaba la idea de que se podía hablar de la edad media se podía pensar a la edad media desde el postcolonialismo que era lo que estaba siendo rechazado en su momento y fue publicado en History Compass en el 2008 y su digamos artículo hermano es el el que ha sido traducido ahora al castellano The Future of Postcolonial Approaches to Medieval Iberian Studies del 2009 y alguna digamos algunas de las problemáticas no solo que están ahí sino que el hecho de que sean dos artículos uno que está más volcado al mundo anglosajón y otro que está volcado justamente al mundo ibérico siempre fue muy interesante que el del 2008 sobre el mundo anglosajón siempre tuvo una salida y una circulación inmediata notable y el artículo sobre la Iberia medieval podríamos decir que ha llevado todos estos años hasta volver digamos a tener un espacio reconocible o sea que la diferencia de circulación entre los dos artículos es parte de la problemática del postcolonialismo y de la decolonización de este tema también entonces primero les voy a ir contando más sobre este sobre este artículo y qué es lo que estaba diciendo en este momento es algo grato y también a veces sorprendente leer algo que uno ha escrito hace más de 12 años otra vez que es lo que me pasó hoy cuando volví sobre todo esto y entonces les cuento un poco cuál era el contexto crítico sobre el postcolonialismo empecé diciéndoles que era un tema que estaba siendo rechazado había desde dentro del estudio del medievalismo como estudios medievales había un rechazo al enfoque postcolonial pero todo esto venía principalmente de la academia de lengua inglesa o sea que los estudios postcoloniales medievales venían de la academia anglófona y tenían esta problemática de que le faltaban reflexiones sobre lugares ajenos a los centros hegemónicos de la producción del conocimiento que como hemos escuchado eran justamente aquellos que determinaban la idea de lo medieval y digamos no incluían la península ibérica que desde mi perspectiva ya en esa época era evidentemente un lugar especialmente relevante y propicio para un enfoque postcolonial justamente por todas estas características que estábamos escuchando antes pero al mismo tiempo que había una falta de reflexión sobre la península ibérica desde aquellos que sí estaban estudiando desde una perspectiva postcolonial dentro del ibero medievalismo podíamos decir también que no había aproximaciones postcoloniales y que este este tema estaba en el closet esta es una frase no es mía en el closet crítico digamos que había un cierto rechazo si se quiere dentro del ibero medievalismo de por la utilización teórica de ciertas características como eran los enfoques postcoloniales y lo que era para mí especialmente importante era virar este rechazo del enfoque postcolonial por eso también el artículo del 2008 que lo explica desde dentro de aquellos centros de producción del conocimiento y estudiar lo que es el enfoque postcolonial como claramente algo que no había ninguna duda que sí encajaba y que podía ayudarnos para el estudio y para entender estas sociedades y al mismo tiempo para ampliar la forma en la que entendemos lo postcolonial entonces el enfoque postcolonial como un estudio o una comprensión de los efectos y de los intersticios que son provocados en cualquier lugar y momento en el que se producen contactos jerárquicamente desiguales ya que no importa cuándo pasa estos contactos jerárquicamente desiguales son aquellos que se estudian desde el postcolonialismo y que estos encuentros y contactos no sólo hablan de resistencias que muchas veces es lo primero que se nos ocurre sino que también el enfoque postcolonial estudia las colaboraciones las contradicciones y los legados de todas estas cosas de todos estos efectos incerticios desigualdades colaboraciones etcétera entonces lo primero era explicitar que lo postcolonial no es después no significa después del colonialismo que es a veces el problema que tenemos cuando enfocamos de una manera tan central en 1492 y entonces entendemos que el colonialismo es algo que pasa después de la colonización y después de un quiebre con un momento colonial mientras que lo postcolonial en realidad está hablando de todo lo que pasa después de un momento de contacto entonces el enfoque postcolonial es postcontact después de contacto y no después del colonialismo porque podemos entender también que no hay un momento después del colonialismo al igual que quizás ni siquiera hay un momento antes del colonialismo y quizás una forma más realista de pensar en lo postcolonial es con una visión de larga duración que es lo que también nos dan estos periodos anteriores y es que tenemos mil años como mínimo para entender los procesos de colonización y descolonización y entonces podemos hablar de mid-colonial que es una frase una idea de Jeffrey Jerome Cohen hecha justamente desde la Academia Anglófona en la que se nos habla de que hay procesos superpuestos y que están aconteciendo al mismo tiempo en donde podemos tener procesos de colonización de ciertos aspectos junto y al mismo tiempo que momentos de descolonización de otros y que son justamente estos este este constante colonizar de colonizar que está pasando lo que nos permite escapar de este antes de y después de y estudiar justamente y tratar de entender lo que es el lo que es el poscolonialismo y por ende la descolonización como una serie de sedimentos de estos momentos de contactos de múltiples sedimentos de contacto colonial y en ese sentido y ya hemos escuchado bastante sobre las características específicas de Al-Andalus para ver hasta qué punto estos mil años esta Iberia que pasa de ser romana a través de todo el Mediterráneo Visigoda Omeya Almohade y Almoravide norteafricana Nazarí y Reconquistada son todos estos momentos de idas y vueltas en una historia de larga duración y de un mid-coloniality de colonización y descolonización de ciertos aspectos que están pasando al mismo tiempo lo que nos muestra yo creo que es evidente que este momento en el tiempo y esta zona en el mundo esta geografía son especialmente propicias para un enfoque poscolonial y para ampliar también lo que puede ser una visión de lo poscolonial Entonces en ese artículo también doy ejemplos en este caso parte de lo interesante de estos ejemplos sería ver cuáles se han tomado y qué se ha encontrado mucho de lo que de lo que acabamos de escuchar es fascinante en el sentido de que muestra una cantidad de ejemplos específicos de lo que yo estaba en cierta parte como tanteando como posibilidades para el campo y esto se trata digamos empezando del hecho de que tenemos todos estos sustratos diferentes tipos de asentamientos tribus germánicas bizantinos en las costas digamos hay toda una serie de sedimentos de colonialismo y descolonización que no tenemos por qué obviar en realidad no hay buenas razones para obviar y que cada ola de nueva colonización también crea nuevos momentos de resistencias de contactos multietnicos y multilingüísticos y nuevas formas de hegemonía que son justamente la temática que se estudia que podemos estudiar que las herramientas del poscolonialismo nos permite estudiar de una manera rigurosa y en comunicación con otros fuera de lo que es el ibero-medievalismo que también pueden añadir a nuestra comprensión entonces tenemos aquí me entusiasmé un poco con el powerpoint así que tienen muy colorido tenemos estos momentos o estas posibilidades que yo daba como posibles ejemplos de este carácter propicio del andaluz para el estudio poscolonial tenemos a los árabes a los mosárabes que eran cristianos dentro de un mundo hegemónicamente de gobierno musulmán que estaban arraigados a esta cultura andalusí utilizaban el árabe se vestían de maneras que no podríamos distinguirlos y estos ejemplos que hemos escuchado de la arqueología mostrando justamente esta situación en la que nosotros separamos elementos que para ellos en esta época estaban todos juntos y significaban algo que quizás no se podía dividir bajo las líneas que nosotros los dividimos a partir de las visiones del siglo XIX que hemos heredado tenemos a los judíos andalusíes que muchos de ellos eran vicires que digamos también estaban dominaban la cultura palatina de la época pero al mismo tiempo tenemos que suponer que tenían intereses propios los reinos los reinos de Taifa que también están tratando de volver al esplendor y a los logros de la Córdoba califal tenemos el imperialismo bereber que ya escucharon los exilios de los judíos andalusíes después de estas incursiones imperialistas bereberes del norte de África en los que se enfrentan los judíos andalusíes frente a judíos del norte de Iberia que tienen diferentes formas de entender digamos su hábitus cotidiano y digamos la existencia de una elite cristiana de herencia judía desde los 1400 a partir de lo que fueron las conversiones masivas en pues en momentos de persecución muy intensa como uno de los más más intensos fue en 1391 entonces tenemos todos estos estos momentos y estos ejemplos de mezclas y de encuentros y de choques y de contactos y resistencias multietnicas y multilingües que están pasando como a través de toda la historia de Al-Andalus entonces ¿cuál sería el futuro del enfoque poscolonial que yo estaba al que me estaba refiriendo en este en este artículo y principalmente era pues deshacernos de del rechazo de los debates teóricos o sea esa falta de teoría que veíamos en una gran cantidad de escritos ibéricos sobre la temática digamos de encuentros de convivencia de las tres culturas que existió durante mucho tiempo pero que no podíamos realmente llamarlos poscoloniales porque en cierta forma el hecho de ser considerados poscoloniales tenía que ver más con la visión desde los centros de producción de conocimiento que se habían incorporado estas preguntas y de la presencia semítica en el medioevo a partir de los estudios poscoloniales entonces lo que tenemos en el ibero medievalismo lo que teníamos en ese momento era una importante cantidad de estudios sobre esta presencia de Al-Andalus y de Sefarad que no tenía un no tenía una base teórica formada no se había comprometido de cierta manera con incorporar los debates teóricos del poscolonialismo y que desde fuera a veces eran considerados como poscoloniales porque desde el mundo especialmente francés y de habla inglesa eran debates que habían llegado a través de por ejemplo Edward Said y el orientalismo pero que en la historiografía ibérica tenían un significado diferente tenían un uso diferente una historia diferente y entonces para comprometerse de cierta manera con los debates teóricos y realmente tener un enfoque poscolonial reconocible yo en la segunda parte de este artículo planteaba dos posibilidades o sea dos visiones teóricas que a mí me parecía que podían ser de gran utilidad y abrir mucho más el campo y eran la transculturación en vez de los más conocidos aculturación o arabización y el mimetismo como una forma de entender que viene de Homi Baba y que modificaba la idea de la imitación entonces la transculturación como una de estas dos vías en las que podíamos entender el futuro de los enfoques poscoloniales y cómo abrirnos en ese momento y había que pensar cuánto realmente nos hemos abierto en temas del debate teórico sobre estas posturas digamos de transculturación y mimetismo entonces la primera de transculturación es una idea teórica latinoamericana del latinoamericanismo de Fernando Ortiz y su su significado radical o sea su significado más importante es el de modificar la idea de que de que el cambio se da nada más que de un lado al otro que justamente lo que tenemos son cambios en reciprocidad hay un cambio en el que todos cambian en el contacto no solamente hay una aculturación de cierta cierto grupo que puede ser minoritario o no a otro grupo en el que uno se acultura al otro como puede ser la idea del proceso de arabización sino que hay una reciprocidad en el que un grupo cambia al otro y el otro también lo cambia o sea que nos encontramos en cierta forma con algunas ideas que bueno en realidad hemos escuchado alguna de estas opciones pero en su parte central se trata de 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 quitar estas estas jerarquías que la culturación incorpora nada más que por estar hablando de que un grupo en en la jerarquía es que uno va a verter su cultura sobre el otro que la va a aceptar no hay realmente una 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 incorporación pasiva lo que tiene esto también que es muy importante que venga del estudio de los latinoamericanistas es que la teoría latinoamericana también ha criticado lo que es la la transculturación y la ha visto por ejemplo como la transculturación se ha transformado en ciertos casos como la explicación de una integración cultural que en América Latina se transforma en una idea de una identidad criolla en donde la hebridización el mestizaje o la criollización habla de una de una historia en donde la identidad es mestiza o la identidad es híbrida en vez de hablar de heterogeneidades o de historias asincrónicas entonces lo que nos abre la transculturación es la posibilidad de hablar de Al-Andalus de una manera que no sea la arabización o la aculturación de incorporar la importancia de incorporar críticas que vengan de los estudios latinoamericanos y no solamente de lo que sería el triunvirato de los estudios poscoloniales clásicos que serían Bava, Said y Spivak sino que tenemos toda una serie de teorizaciones que también vienen del mundo latinoamericano de fuera de los estudios poscoloniales clásicos y que también nos permiten una crítica ya hecha durante toda esta larga duración de los estudios y de las teorías que están en América Latina en donde puede haber una crítica y una comprensión entonces más profunda aún por poder verternos sobre estos debates teóricos que están pasando no solamente en el poscolonialismo sino también dentro del poscolonialismo si se quiere latinoamericano y la segunda opción la segunda digamos vertiente que yo identifiqué en este momento en el 2009 antes porque ese es su momento de publicación era el mimetismo esto sí traído de de Baba pero como la idea de una imitación que podía ser una mala imitación una mis imitation en el que lo que nosotros podíamos ver como aculturaciones entre comillas o como arabizaciones entre comillas también podía ser que incorporaran una subversión y una modificación imitativa entonces lo que nos permitía el mimetismo era un marco flexible de interpretación que pudiera mimetizar esta idea si se quiere identitaria que engloba todo que sería la de cultura andalusí o sea que podíamos encontrar dentro utilizando el mimetismo podíamos encontrar también los conflictos y las fricciones que estaban dentro de esta identidad multicultural entonces lo que nos permite lo que nos da el enfoque poscolonial es la posibilidad de abordar todas estas resistencias conflictos colaboraciones fricciones que creo que otras teorías nos dan quizás una visión un poco más panfletaria y más digamos donde nos es más difícil quitarle estas o abrir las capas de esta cebolla es una muy bonita visión pero en todo caso la idea de que están pasando más cosas dentro de esta cultura andalusí que el enfoque poscolonial nos va a permitir ver y diferenciar mejor y al mismo tiempo también la idea del mimetismo es que no solo puede ser una resistencia al poder dominante sino que también el mimetismo puede mostrarnos cómo el poder hegemónico presenta se imita de una manera errónea en los espacios poscoloniales o en los espacios en las colonias o en las periferias como sería por ejemplo tener un sistema judicial que se presenta a sí mismo como siendo idéntico al que se encuentra dentro de las zonas hegemónicas pero que en realidad está sesgado no funciona de la misma manera entonces puede mis imitarse puede imitarse erróneamente también el poder hegemónico o sea que nos da una posibilidad de cambios y de complejidades que para un espacio con la con la variedad y con la multiplicidad que es Al-Andalus durante estos mil años nos da esta opción nos abre realmente la posibilidad de entenderlo de una manera que es especialmente útil y para el cual al mismo tiempo es yo creo evidente que nos sirve que Al-Andalus puede estudiar bajo esta perspectiva para darles digamos un ejemplo porque nuevamente este era un artículo que estaba tratando de abrir el campo y entonces algunos de los ejemplos eran ¿podría ser que encontremos esto o lo otro? y podríamos preguntarnos por ejemplo si aquellas poblaciones que habían estado entre comillas aculturadas que se habían incorporado a la cultura palatina con facilidad digamos como podrían ser los mosárabes o los judíos andalusíes si ellos también si podemos ver en ellos también esta mala imitación esta subversión y modificación imitativa en la que también utilizaban la imitación para conseguir algo para asegurar o mejorar su propia situación en la de sus comunidades entonces como último como última diapositiva nuevamente evidentemente estoy de acuerdo es es posible y es probablemente indispensable esta estos tipos de perspectivas desde la idea del enfoque postcolonial en particular nos permite trascender el nacionalismo en el que domina el campo desde el siglo XIX el de que todavía no nos hemos desecho completamente pero que tenemos que entender para poder para poder escapar nos permite una compresión más profunda de este momento de la herberia medieval de sus complejidades y por lo tanto de las complejidades presentes porque nosotros también vivimos en sociedades extremamente complejas con resistencias y diferentes formas de colaboración y de y de de subversión que podemos ver quizás más claramente en este pasado y entender mejor en nuestro presente que es igualmente midcolonial y al mismo tiempo nos permite escapar de nuestra insula crítica y del closet crítico en el que ha estado muchas veces el ibero medievalismo teniendo entonces pues una audiencia más amplia a la que podemos también redefinir con nuestras inquietudes con nuestros conocimientos y participar de una manera más amplia en lo que es el debate de la desclonización y eso era mi última diapositiva bueno pues muchísimas gracias Nadia por tu intervención muy interesante muy sugestiva por los debates que se están teniendo y que vienen abordándose en la universidad española como decía antes personalmente considero que supiste anticipar hace ya unos años todos los debates que se iban a dar y quizás por eso de alguna forma tenías una posición que te permitía observar los cambios que se estaban dando y que como bien has dicho el hecho de que uno de tus artículos circulara bastante y que el otro haya necesitado estos años también da cuenta de que va a ser inevitable que este debate se siga ampliando y que este debate se siga profundizando ahora vamos a si os parece vamos a detener la grabación como hacemos para empezar el debate